Te quedaste con mi suerte Ojalá que te recuerde a mí Acabaste con mi suerte Yo lo aposté todo a que sería por siempre Y me dejaste ir Yo que estaba dispuesto A darte todo mi tiempo A varios amigos, enemigos convertí Porque yo no les creí Que no eras para mí Y es que ya no Quiero sentir tanto Este dolor Ya no lo cuento Y dicen que no Que no es para tanto Mientras que estoy Desbaratándome por ti Lo más triste es que tú estás también sin mí Y no te puedo culpar Yo siempre he sido así Me gusta ser en el cielo Si me tengo que ir Porque prefiero estar mal acompañado Que estar solo Yo que estaba dispuesto Yo que estaba dispuesto A darte todo mi tiempo A varios amigos, enemigos convertí Porque yo no les creí Que no eres para mí Y es que ya no Quiero sentir tanto Y es que este dolor Ya no lo aguanto Dicen que no Dicen que no Que no es para tanto Mientras que estoy Mientras que estoy Disbaratándome por ti Lo más triste es que tú estás también sin mí Y aunque sé que está mal Qué bonito ser que vuelvas a mí